¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se vean un excelente día, tarde o noche Espero que se encuentren muy bien En este nuevo video vamos a hacer un unboxing de un producto que compré No es nuevo como tal, es de segunda mano Pero lo compré en el Marketplace de Facebook Me pareció un buen precio y por eso lo adquirí Como verán es de la marca Newwear Ya he presentado varios artículos de esta marca Y vamos a ver que es lo que contiene Viene en esta maletita Que se ya fue un poquito usada Pero les digo, es de buena calidad aún así Y bueno, trae aquí Lo que son El cargador El cargador de la toma de luz Este con su eliminador Y su conexión A la corriente Y trae nada más Esos dos y más este Que es la luz De la marca Newwear Vamos a quitar un ladito esto Vamos a colocar acá Aquí como verán ahí se ve el modelo Es el NLS660S También este tipo de luz Continua De LED De dos colores Tanto cálido como frío Puede utilizar pilas Dos pilas Y aquí está Y aquí está la toma de corriente Y el switch Para Si lo prendes de este lado Va a utilizar las baterías Si lo prendes del lado derecho Va a utilizar la energía eléctrica Y aquí tiene una pantallita Donde se va a iluminar A cuantos grados Kelvin Es la luz Y la potencia del 1 al 100 Con estas dos manijas Puedes Controlar la intensidad de luz Del 1 al 100 Y la intensidad en Kelvin En grados Kelvin De 3200 a 5600 Que son De luz cálida A luz fría Entonces viene con este Bueno viene con su base Para el trípode Y viene con esta Como ventanitas O difusores No se como se le conozca Y aquí está Cuenta con este Difusor de plástico Abajo de él Vienen las luces de LED Que ahorita se los voy a mostrar Para que vean Ahí viene Ahí se pueden ver Las luces LED Son en total 660 luces LED Entre blanco y cálido Que puede encender Y ya con este Con estas aletitas Puedes Posicionar un poquito La luz De los LED Como les digo Realmente se alumbra muy bien Ahorita vemos Y hacemos una prueba Para que ustedes vean Ese es lo Les digo Lo compre De segunda mano Para alumbrar Trae Este difusor De color blanco He visto que hay algunos Que puedes comprar Paquetes Como de color De este De diferentes colores De diferentes colores Para hacer este Que la luz Alumbre De colores distintos Hay un modelo Que es el RGB Que ya tiene Esos colores incluidos En los LED Pero pues es más costoso Entonces yo nada más Lo quería Para Que alumbrara Con luz Con luz Este Con luz Con luz blanca Con luz blanca Tengo la pestañita Para 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 Colocar este Les digo Este como difusor Sin embargo Puedes Quitarle Con estos tornillitos Esta parte Metálica Y poner Y poner Un propio difusor Que es este De color cuadrado Puedes colocar Ese difusor Y pues Este Así poder Proyectar Una luz Más No tan fuerte ¿No? Aquí podemos Observar Ya la luz Newer NL660S En el Trípode De la misma marca Newer Y les voy a enseñar Cómo se ve Encendida La luz Voy a apagar Un poquito La luz Y vamos a encenderla Cuando la encendemos En este lado Aparece La pantallita LED Y un LED De color verde Que está encendido Entonces vamos a Encenderlo Esa sería La mínima potencia Que está en el 3% Y vamos a subirle Ahí podemos ver La potencia Ahí está Sería el 100% En luz cálida Y después le ponemos A 5600 Kelvin Que sería Una luz Entre azul Azul Y Blanca Y si le subimos La potencia Esto sería Lo Lo que alumbra Realmente Si alumbra Mucho Quizás en la cámara No se note Tanto Pero Si alumbra Un buen Entonces Voy a darle La vuelta La potencia Cuanto Le bajamos La intensidad De 1 a 100 Va bajando Hasta lo mínimo Que sería Sería 1% Esta es luz fría Esta es luz cálida En 3200 Kelvin Y aquí le voy subiendo La intensidad Realmente Si alumbra Ya alumbra Bastante Voy a colocarle El difusor Para ver Cómo se ve En este caso Ya si quedó La luz New Wear Ya quité Esto que traía Traía con unos pernos Que son fácil Fácil de quitar No es mucho Y ahora le vamos a Colocar el difusor Bueno Así queda Con el difusor Puesto Y vamos a encender La luz Para ver Cómo se ve Vamos a parar La luz Vamos a encenderla Vamos a encenderla Con el difusor Con el difusor puesto Y vamos a subirle la intensidad Para que ustedes vean Cómo alumbra Luz cálida Luz fría 5500 Kelvin Luz cálida 3200 100 de potencia 70 29 10 0 Ahí está Ahí está Esa sería la mínima potencia Vamos subiendo 24 39 46 48 55 66 100 Luz cálida Y después Luz fría Y así se ve Nuestro El difusor Se ve de excelente calidad Vamos a regresar a la luz En el mismo lugar Donde estaba Así es como se ve El difusor Vamos a poner la luz Así se ve El difusor Entonces este Como les digo Es el modelo NL660S Es bicolor Tanto luz fría Como luz cálida Espero que les haya gustado Este unboxing Espero que les sirva Ya saben que en la descripción De este video Les dejo un link de compra Por si se animan a adquirirlo Nuevo Está un poquito caro Por eso les digo Lo compré de segunda Lo vi Y no deben aprovechar la oferta Eso ya está Por este unboxing Espero que les haya gustado Ya saben Compartan Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos en otro próximo video